No mejora la posición de... Yo le pedí pruebas de... No, pruebas no me podés pedir, ¿vale? No mejora la posición de la impugnación a determinadas situaciones de prisión diciendo que hay muchas más. Bueno, está bien, habrá muchas más, pero efectivamente eso, la discusión de fondo es... ¿Pero quién es un preso político? ¿Por qué está? Bueno, varios. ¿Quién diga en uno? Amado Vudú. Amado es un preso político. Bueno, está en prisión sin sentencia firme. Bueno, la prueba no ha sido probado. Un tribunal oral que dijo que tenía que cumplir. Está bien, pero no ha sido probado fehacientemente. ¿Y dónde está la prueba? Bueno, un tribunal oral que lo jugó. Un tribunal oral, hay impugnaciones, no se efectivizó. Está en la Cámara de Casación Penal, la Cámara del Hijo... No se pronunció. Salió, no, no, Amado Vudú, estuvo preso. Tiene otra instancia, tiene otra instancia. Volvió y volvió a salir y le dijeron que vuelva porque un tribunal en la sala dijo está bien lo que dijo el tribunal oral. Ahora está en la Casación Penal. Ahí definirá Casación. Claro, pero él está preso. Sí. Eso normalmente no es una circunstancia habitual. Normalmente no es una circunstancia habitual. Bueno, por eso digo que hay una instancia de persecución política. 23 años, 23 años con un juicio. Pero bueno, es un punto que tenemos de disidencia. Sí. Pero bueno. Lo definirá Casación Penal. Sí, pero con Vudú preso. Con Vudú preso porque... Esas decisiones hay que perder la libertad. Eso no es sencillo. Yo soy absolutamente respetuoso de todos los presos en la Argentina. Yo esposa, los niños... Bueno. Y yo trabajé en el caso de Chicón y a mí no me gusta que Vudú esté preso. Yo hubiese preferido que no se robe la máquina de hacer plata y como hubiese preferido que también... No, dije que la prisión de Vudú sea responsabilidad. No, 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 pero yo lo digo porque... Yo soy absolutamente respetuoso de la gente que está presa, sea quien sea. Por eso... Sí, yo también. No me gusta cuando se dice presos políticos. Porque muchos que cometieron delitos comunes tampoco tienen certeza de firme porque la justicia está colapsada. Bueno, es una forma de... Está bien. Es una forma de delimitar los personajes. Tampoco es para demeritar a los que no... A los presos que están sin condena y no son considerados presos políticos. Al contrario. Al contrario.